Hola, soy Francisco Rosende y con Patricia somos Rosende Joyeros, una tienda de joyería. Somos una tienda especializada porque tenemos una carta de artesano con un taller artesano y entonces fabricamos nuestras propias piezas. Nuestros orígenes se sitúan en Bergondo, una zona muy joyera. Mi abuelo y su hermano se desplazaron a Ferrol y empezaron a comercializar aquí en Ferrol joyas. Empezamos en el año 92, estamos en el mismo local. Desde que lo cogí yo llevamos 30 años. Sobre todo lo que hacemos es sobrepedido. Nuestras piezas suelen ser únicas, no repetimos casi ninguna, solo alguna cosa o por encargo. Cogemos el oro puro, el oro ya fabricado y lo fundimos y desde el principio hasta el final hacemos la pieza. El cliente normalmente viene con una idea, puede ser una foto, puede ser una imagen de internet, la pieza de la abuela, a veces nos traen un dibujo. Los dibujos pueden ser muy buenos pero realmente no sabemos exactamente qué es lo que quiere. Entonces intentamos consultarle, enseñarle ejemplos de qué es lo que quiere exactamente y lo aconsejamos para tamaños o piedras, o es que ya más o menos sabemos qué es la idea que quiere exactamente el cliente. Lo hacemos digitalmente con un programa de 3D que podemos imprimir incluso con resinas y se lo enseñamos al cliente. Y desde ella con una microfusión la fundimos, tenemos que seguir usando las limas, las lijas, el pulido, tres capas de pulido, uno más vasto hasta el más fino. El acabado es el acabado más perfecto que puedas encontrar. Hacemos tanto la pieza como el engaste de las piedras, todas las piedras van engastadas, no llevan pegamento ni llevan nada. Muchas veces rectificamos cosas que son de la abuela o son de la madre y se convierten en algo mucho más moderno, más atractivo. También tenemos tienda online, pero creemos que realmente el asesoramiento personal, el aconsejar al cliente, el que vea las piezas en la mano directamente es mucho más recomendable para el público. Creo que hay piezas, hay cosas que hay que realmente ver y que tocar. El comercio tiene que seguir evolucionando. Nosotros nos reinventamos prácticamente todos los años. Vamos a ferias y compramos material para eso, para poder estar en la última. Eso es lo que creo que hace falta en el comercio. Que hagamos y tengamos el producto que necesita el cliente en cada momento. Conocio comercio a nosa historia.